de buscar opciones frente al bloqueo de la Asamblea, dice Miguel Ángel González, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Entre ellas, posibles cambios a normas ya existentes como el Código de la Producción y el reglamento de la Ley de Alianzas Público-Privadas. Más o menos vía decretos ejecutivos, vía cambio a reglamentos, por ejemplo, en el tema de inversiones, los reglamentos de todo lo relacionado a las leyes de inversión para que se puedan generar algunos ajustes, para que haya más confianza en el país, para que se genere más inversión, para que haya más fluidez en el aspecto de las inversiones. Que incluso el presidente puede llamar a consulta popular para preguntar a los ecuatorianos algunos de los temas incluidos en el proyecto de Ley de Inversiones, además del aspecto laboral. Una de las opciones que se discuten y que se escuchan todos los días es la famosa muerte cruzada. Desde el sector empresarial nos preocupa también esa opción, empieza a generar algún tipo de incertidumbre. Y eso pues es contrario a la inversión. Sonsoles García es presidenta de la Comisión de Política Exterior, Aduana e Inversiones Capítulo Ecuador de la Cámara Internacional de Comercio. A su criterio, se puede enviar a la Asamblea un proyecto de ley solo de zonas francas. Sería una posibilidad interesante que el presidente y todo su equipo comiencen a analizar la posibilidad de mandar una ley de zonas francas con todos los incentivos, robusta con las cláusulas de estabilidad tributaria y jurídica que se estaban incorporando en la ley de inversiones. Habla de por qué son necesarias para Ecuador las zonas francas, para mejorar servicios y fortalecer las exportaciones. Para que tengas una idea, México ha recibido más de 20 mil millones de dólares en inversión en los últimos dos años, solamente de empresas en zonas, ellos le llaman zonas de frontera, pero sí en zonas francas. Colombia ahorita está proyectando traer entre, de lo que revisé, son aproximadamente 70 mil millones de dólares en zonas francas que son 40 mil metros cuadrados. Acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos comerciales que están pendientes y simplificar los trámites vía decreto son otras de las propuestas del sector privado para incentivar la llegada de nuevos capitales al país.